Gracias por escuchar los podcasts de Radio 3. Tienes todos los programas en rtv.es barra a la carta. Nunca la sintonía de esta sección ha sido más adecuada que hoy. Este cósmico Maggot Brain de Funkadelic nos sirve para introducir al grupo que tenemos ahora mismo en el estudio 201 de la Casa de la Radio. A los Cosmic Birds. Sí, la guitarra espacial, lisérgica y funeraria de Eddie Hazel podría encajar, quizá, en el discurso de los Cosmic Birds, aunque ellos yo creo que son bastantes más vitalistas. Como es público y notorio, George Clinton le dijo a Eddie Hazel que tocara como si su madre hubiera muerto. Lo que es seguro es que The Solstice, el nuevo disco de Cosmic Birds, tiene momentos, como este solo de guitarra, con una cualidad casi etérea, incorpórea, espacial. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿vosotros sois tan etéreos y espirituales como en vuestra vida diaria como esto que estamos escuchando? ¿O sois más procaces? Sí, yo creo que sí. Menos en los ensayos, que hacemos el tonto. Pero en la vida diaria sí. Un poco melancólicos, etéreos. Bueno, yo a ti te he visto en otras circunstancias... Muy etéreo, sí, muy etéreo. Muy etílico, muy etílico. Sí, sí, en el Festival Sonorama. ¿Lo recuerdas? No, qué bueno. Bueno, Cosmic Birds, aparte de ser cósmicos y pertenecer al espacio exterior y a todas las cosas que queramos decir sobre la cuestión así espacial y cósmica, aparte es que son de Valladolid, como Stanich, como Arizona Baby. ¿Os sentís un poco los hermanos pequeñitos? ¿O qué? Sí, los amigos de Guille, en ese sentido. Guille, que es el batera de Arizona Baby, pero también está aquí Fernando, que está en Deradun. También está en Deradun. Yo hermano pequeño, ¿no? Porque subí bastante más mayor. Sí, bastante más, sí, sí. Pero soy pequeño en el sentido que acabo de entrar en el grupo y me han acogido muy bien. Aguantan mis achaques. Y lo hemos ido reclutando en todos los grupos de nuestra generación porque, no sé, no había otro mejor. Entonces hemos empezado a cogerle y no lo soltamos. Ya sabéis que tenemos una obsesión aquí en Radio 3 con el rollo capilar de los grupos de Valladolid y tengo que decir que prácticamente todos los Cosmic Bears lo cumplen. A ver, César, ¿por qué no tienes ni bigote ni barba? Yo es que soy el menos moderno del grupo, ya lo sé, pero me dejan tocar el piano a veces y poco más. La mejor pregunta que nos han hecho. Siempre se lo decimos, ¿eh? Y no, y no, pues... Todo es negociarlo. Todo es negociarlo. De hecho, su padre lleva una barba muy moderna y estamos por cambiarle. Bueno, esta es un poco la formación más o menos estable, actual, de Cosmic Birds. Es cierto que Mario estaba antes también, se tuvo que ir a Estados Unidos. Ha habido también más gente que ha ido entrando y saliendo. Podemos decir que el solsticio, que es el solsticio, es de verdad de la buena, el primer disco así en serio, de verdad, de Cosmic Birds, con el proyecto ya totalmente consolidado. Sí, sí, sí. Yo creo que es una buena forma de decirlo porque cuando se fue Mario habíamos hecho un disco, pero bueno, con menos recursos y empezamos, bueno, cogimos a Fer y empezamos a componer canciones nuevas, a desarrollarlas un poco más como realmente nos gustaría como banda, con un bajo bien elaborado, no solo de relleno, muchos coros y así que sí, es como nuestro primer disco formal. Os habéis traído los instrumentos, así que yo creo que estaría bien que ahora tocáramos, o tocarais, porque yo no voy a hacer nada, una de las canciones del disco. ¿Cuál os apetece tocar? Pues vamos a hacer Red Lips, que es la segunda y es muy etérea, sí. Muy etérea. Muy etérea, sí. Muy etérea, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 huecos no es tan fácil hacerlo me vais a decir que os sale natural pero algún truco tendréis que tener aparte tú rellenas mucho con el teclado soy un instrumentista de relleno no, no es broma yo creo que muchas veces se tiende a pensar que cuando más complicada hagas una idea, pues es mejor pero a veces hay que ponerle un poco de freno y pensar que menos es más y parece un poco mentira que diga yo esto que siempre quiere meter cosas por todas partes pero tiene razón Guille eso es dejarle respirar realmente ¿dejamos respirar otra cancioncita más? ¿os apetece? nos quedan unos 6 minutos y medio tiene que ser una canción un pelín más corta a ver si podemos despedir con alguna de las vuestras que están ahora discutiendo qué canción van a hacer entre Guille y David no, dice que no ¿queréis que haga un poquito de tiempo? no, ya no venga, pues vamos a por ello quitamos el fondito y nos vamos con los Cosmic Bears en directo perdón perdón ya no, without Walsscape ya within the Worse game was falling out from the plains Petró Ah, Pilly, now I know he calls a name And I feel in so much shame You are in blue, you're a friend They don't understand, looking at a sea The surf, holy balls, holy, rowing at a sea The stars, from the birds, plays along You will be rain drops for your tears When the rain is falling down And it covers up your tears Not be lonely anymore You're the rower of the sea When the rain is falling down And it covers up your tears Not be lonely anymore You're the rower of the sea When the rain is falling down And it covers up your tears Not be lonely anymore You're the rower of the sea When the rain is falling down And it covers up your tears Not be lonely anymore You're the rower of the sea You're the rower of the sea You're the rower of the sea Vamos, Roberto. Solo estamos tú y yo. Bueno, de Valladolid a los confines del universo, de Castilla al espacio exterior, el poder de Valladolid, el poder de Castilla, este Ocean Rover, que efectivamente lo habéis tocado así en un formato un poco más corto. Más corta, sí. Radio Edith. Radio Edith. Mira, pues oye, os lo agradecemos porque es verdad que nos quedan un par de minutos y medio y también me quería yo despedir con Hummingbird, que es una de las canciones también más bonitas de este solsticio, de este The Solstice, de The Cosmic Birds. Bueno, para el final yo quería... Hoy toquéis en Madrid, ¿no? Me parece, a las siete y media en el graffiti. Sí, en graffiti en la calle Bailén. Y además hoy se presenta el vídeo de Hummingbird, que es el nuevo single. Claro, por eso lo vamos a poner ahora. ¿Y qué más bolos tenéis así próximamente? Pues en diciembre tenemos uno en Valladolid, pero sorpresa, ya lo anunciaremos. Bien, sorpresa, sorpresa. Por venir a sorpresa. Sí, sí, es para que estén atentos al Facebook. Y en enero tocamos en Burgos, el 10, en Ponferrada el 31, con Mucho, con el grupo de Martí. Que también son... Ellos dicen que son muy cósmicos. Claro, de ahí sí, sí, un bolo cósmico. Y luego ya en febrero o marzo estamos cerrando una en Madrid un poco más grande porque va a ser un poco más acústico. Así que bueno, eso es lo que... Muy bien, muy bien. Yo no voy a hablar del crowdfunding porque todo el mundo habla del crowdfunding, pero bueno, hay que decir que este disco se hizo con crowdfunding. Y además os sobró dinero y todo. No os voy a preguntar qué habéis hecho con lo que os sobró porque me lo puedo imaginar. Bueno, chicos... Comer hamburguesas. Comer hamburguesas. En cuchillas casi ninguno se lo ha gastado, ¿no? Eso está claro. Bueno, David, Guille, César, Fernando, muchísimas gracias por haber venido aquí a este estudio 201 de la Casa de la Radio, aquí al segundo tramo de hoy Empieza Todo. Muchísima suerte y ya sabéis que he vallado el if en el corazón como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. A vosotros. Chao. Y esto efectivamente es Hummingbird, una de las canciones de este solsticio, de Solstice, de Cosmic Birds y el nuevo single. Nosotros volvemos mañana a esta misma hora y a este mismo sitio y seremos los mismos, ¿qué queréis que os diga? Aquí estamos, en Radio 3, la mejor emisora del mundo, ahora en menos de un minuto, Virginia Díaz y 180 grados. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!